Música Madre oraba por mí cuando yo era un perro Presentaba al Señor una humilde petición Que hubiera en mi corazón una real regeneración Eso era lo que ella le mandaba en tu felición Oh que gozo hay en mi alma porque Cristo me salvó Escuchó las peticiones de mi madre en la oración Música Música Hacia el cielo de ignoración Música Presentaba al Señor Música 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 Ella siempre me decía, hijo mío, la canción Oh, qué gusto hay en mi alma, porque Cristo me salvó Escuchó la sedición de mi madre en oración Un día gracias en ti, en mi ser una bendición Un nuevo cambio sentir dentro de mi corazón Hermoso placer para mí Fue alegre que la asombración Dejé su culpa recibir, por mi gracia y compasión Oh, qué gusto hay en mi alma, porque Cristo me salvó Escuché la bendición de mi madre en oración Gracias por ver el video.